Señor, que innegablemente hay una gran parte de la teleaudiencia que le encanta tu discurso. Y, por ejemplo, hay madres que lo han hecho bien, ¿no? Que han educado a sus hijos, pero lamentablemente ellos han terminado en cárceles o prófugos, o sencillamente se alejan de ellas. ¿Qué le podemos decir a ellas? Porque lo hicieron bien, pero sus hijos salieron... Que un hijo se ama como sea, donde sea, por lo que sea. Nosotros estamos hechas para dar amor, aunque estemos muriéndonos por dentro. Aunque estemos muy mutiladas. Por muchas razones nos toca tragar y dividir y mostrar la mejor sonrisa y jalarlos fuerte hacia adelante, y besar, y abrazar, y decir, no pasa nada. Cualquier vivencia tiene su lado positivo. He estado destrozada muchas veces, y vacía por dentro, y he tenido que sonreír. Y me ha tocado impulsar y liderear. Y lo he hecho bien. Y esas son, esas son realmente nuestras mejores actuaciones. Y en parte, tienen el privilegio de tener al hijo vivo, porque este día las madres, muchas, pues, no van a estar con sus hijos. Sus hijos están muertos. Y es una pena mayor, mi Ulta, en ese aspecto, ¿no? Es algo muy importante lo que acabas de decir, ¿sabes? Todavía tienes cientos de posibilidades. Cuando estaban tus hijos contigo. Todavía hay puertas que abrir, ventanas que, en las que te puedes asomar. Cuando se pierde un hijo, se cierra el telón y se apagan las luces del escenario. ¡Gracias!